Yo me siento malherido Estoy con pena y dolor Yo me siento malherido Estoy con pena y dolor No fuiste buena conmigo Te pagaste con traición No fuiste buena conmigo Te pagaste con traición Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor Ya no, ya no, que no No quiero ya más tu amor No quiero nada contigo Lo digo de corazón No quiero nada contigo Lo digo de corazón Porque tú a mí me engañaste Tú no mereces mi amor Porque tú a mí me engañaste Tú no mereces mi amor Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor Desde Bolivia Con mucho amor Onda cumbiera Para Popayán Cauca, Colombia ¡Vaya vamos! No fuiste buena conmigo Mentiste al darme tu amor No fuiste buena conmigo Mentiste al darme tu amor Nada más fue por el daño Nada más fue por el daño Manchaste mi corazón Nada más fue por el daño Manchaste mi corazón Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor De nada sirven tus besos Nada que vale ser bella De nada sirven tus besos Nada que vale ser bella Para mí tú no eres nada Amor es ahí donde quiera Para mí tú no eres nada Tú eres ahí donde quiera Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor No quiero ya más tu amor Amén.